...personas, los chinos no han matado tantos. Por otro lado, mira, me vas a permitir, esto es de una ONG, ya me contarás tú a mí lo que hacen las ONGs, o sea, la fiabilidad de lo que dicen las ONGs, pero sin embargo tenemos un ejemplo... Roberto, ha salido en todos los medios de comunicación esta noticia. Que puede haber salido, perdona, que puede haber salido donde te dé la gana, pero que las ONGs son las ONGs, la mayor parte de ellas son de Soros, pero tienes un ejemplo, perdona, tienes un ejemplo mucho más claro, pero tienes un ejemplo mucho más claro, que es Hong Kong, que lo tienes ahí. Hombre, pues en Hong Kong yo creo que el comportamiento que está teniendo Li Xiaoping es un comportamiento de lo más civilizado y de lo más normal, con lo que está ocurriendo allí, que ahí sí que están pidiendo de alguna manera independencia. Yo, personalmente, soy sorprendido de lo, diríamos, para lo que es el estilo de los regímenes totalitarios, como son ellos, de cómo está, lo civilizadamente, qué está relacionando Li Xiaoping. Entonces, estos los liguros, que ni sé quién son, ni me importan, pues, hombre, lo que digan las ONGs, pues, mira, ahí tienes a Hong Kong, donde no hay un millón, sino hay, no sé cuántos habitantes tienen. Pero si a usted le dicen que han metido un millón de personas en campo de concentración para ser reeducados, y si no son reeducados, son torturados, si a usted le da cuenta que está pasando esto, ¿qué opina? Primero, 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 no me lo creo, punto. ¿No se lo cree? No, no, o sea, punto, no me lo creo, o sea, no me lo creo, no sé lo que será el tema. Y sobre todo, te lo digo más, si Li Xiaoping está actuando de una manera tan civilizada, ¿qué le importan a él unos tíos que no sé por dónde viven ni por dónde están, que más o menos serán campesinos? O sea, sencillamente, no me lo creo. El gobierno chino está actuando en este momento con mano de seda, no sé por cuánto tiempo, no sé hasta dónde van a llegar, no sé hasta dónde van a aguantar, porque, desde luego, lo que sí creo es que al gobierno chino Hong Kong no se le independiza, de ninguna de las maneras, pero que están actuando de una manera muy, muy civilizada. Entonces, que tú me dices que hay unos campos que no sé qué, que son campos de trabajo, oye, que no, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con el gobierno. Yo no se lo digo, es la información que me llega y informo a la gente. ¿Y cuál es esa ONG? En todos los medios de comunicación han salido del mundo. Y también han salido las ONGs de... Hay un millón de personas que han sido reprimidas. Las ONGs de Soros salen... Pero bueno, esta ONG nadie sabe si es de Soros, está haciendo usted una afirmación muy gratuita. No, pero le pregunto a usted, ¿quién es esta ONG? ¿Quién hay detrás? No es la ONG, esa noticia ha salido de todos los lados. He cogido este vídeo precisamente porque lo explica muy bien lo que dicen los medios de comunicación. No porque tenga ninguna preferencia de la ONG. Te lo resumo, no sé qué pasa con estos señores. No me creo yo personalmente, pero esto es una cuestión personal. Esto, ¿por qué? Por a la vista de cómo está reaccionando Li Xiaoping, en el caso de Hong Kong, que es infinitamente más grave que el que le puedan quedar a esta gente. No, yo voy a dar...